Hola amigos que tal Después de tanto tiempo Quiero compartir este pequeño Entrada Que me pidió un amigo Quiero compartirlo con ustedes Para que puedan chequear Ver, analizar, aprender algo Por este medio Esta final la arpa de nota Re Entonces esta es la de comienzo de esta manera La letra y y vamos a hacer el descanso ¿Eh? Para hacer esta pequeña entrada En el número 7 Hacemos un enganche O sea para tocar esta parte Para tocar esta parte En el 7 Hacemos un enganche En el 7 Y en el 8 Una octava En el 9 Hacemos una posición prima El prima es dejando 2 Y dejando aquí Desde el pulgar en el 9 Y desde el 12 Acordial en el 14 Esa es una posición prima Y luego en el 8 Una octava En el 7 Una octava En el 5 Una octava Hasta ahí Es así De esta manera De esta manera Y después en el 5 Nos quedamos Y acá hay un ganchito Una ya visita Que es de esta manera O sea de esta manera Para hacer ese ganchito Nos ubicamos de esta manera Pulgar en el número 5 Índice en el número 7 Anular en el 12 Tocamos En cuerda número 7 Con dedo índice Tocamos una sola vez Pulgar en el número 5 Nuevamente en el 7 Con dedo índice Una sola vez En el 12 Anular De esta manera 7 5 7 12 Sería así Y después viene Que es esta parte El ganchito Y esta parte Que es el ligado 7 con 8 Lo llamo el ligado Porque El toque es pegadito O sea rápido No es como otras Que es Sino de esta manera El ligado Pegadito En 7 Con 8 Rápido El ligado Y en 9 En la posición prima En la posición prima En 9 En enganche Perdón Estamos en En 9 En la posición prima En 11 Hacemos un medio Y en 9 En enganche Y en 11 Un medio Que es de esta manera El ligado 7 con 8 9 9 Prima 11 Medio Pasión medio 9 En enganche 11 Medio Sería de esta manera Hasta ahí sonaría De esta manera Es que juntamos Todo con el ganchito Ahí está Y ahora me he llegado acá En medio Han caído en descanso Que es esto de aquí Para eso nos ubicamos Dedo pulgado en 9 Dedo índice en 11 Dedo cordial en 14 Y empezamos a tocar desde Aún así con dedo índice Índice en 11 Pulgar en 9 Nuevamente En 11 índice Y en 14 Cordial De esta manera Índice Pulgar Índice Cordial Índice Solo una vez De esta manera Esa es la primera parte Que es esto de acá Y ahí lo aumentamos La segunda parte Índice Índice en 11 Cordial En 14 11 Y 14 Y ahora la tercera parte En 11 Hacemos O índice Dos toques Un toque apagado Y un toque Suelto Libre De esta manera El primer toque es Apagado Y el segundo toque Libre Y en 14 Un cordial Y por último En 11 Un índice De esta manera Vayamos Vayamos entonando Poco a poco La primera parte Es desde aquí La segunda parte Aumentamos En 11 Tocamos Y en 14 La tercera parte En 11 Tocamos Dos veces Un toque apagado Y un toque Libre En 14 Un cordial Y por último En 11 Un índice De esta manera Nuevamente Ahora juntemos Juntemos Hasta El descanso Ese descanso Y acá En el En el Más izquierdo Tocamos De esta manera Más izquierdo Más izquierdo Gracias por ver el video.